Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show nuevamente aquí. Te invito que te suscribas, nos des like y que actives la campanita de notificaciones. En el día de hoy vamos a hablar con una actriz dominicana, se llama Camila Isa, y vamos a hablar sobre su trabajo en la serie El Grito de las Mariposas, una serie que se va a estrenar el 8 de marzo y trata sobre las hermanas Mirabal. Así que vamos a hablar sobre su participación, en qué va este proyecto. Así que de manera oficial, bienvenida a su canal Recomendaciones TV Show, Camila. Hola, hola, gracias por recibirme. ¿Cómo se siente? Me siento muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Pues reciente que se hizo de manera oficial el estreno, la fecha del estreno. ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo la reacción del público? Yo me imagino que bien, pero desde el punto de vista tuyo, ¿cómo fue esa recepción? Bueno, realmente para mí fue muy emocionante todo este, o sea, ya finalmente tener fecha de estreno, saber que el 8 de marzo va a salir la serie y que todos la van a poder ver. Yo siento que el recibimiento, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido muy positivo. Muchas personas ya tenían, ya tenían, ya hasta allá me preguntaban que cuándo era la fecha que querían consumir, o sea, querían ver la serie, porque realmente tenemos un poco de tiempo ya escuchando por los diferentes medios de este proyecto, porque claro, es un proyecto internacional en el que se está hablando de la historia dominicana, hay actores de toda Latinoamérica, de un alto calibre que están participando en este proyecto. Entonces yo creo que ha sido muy buena el recibimiento del estreno. Una historia internacional actualmente, algo que ha impactado a través de los años, el asesinato de las hermanas Mirabal, pero sabemos que es totalmente nuestra, de aquí el origen, aquí fue que sucedió todo. Entonces, una pregunta curiosa, ¿de dónde sale ese deseo de los productores? Que entiendo que no son dominicanos, es una coproducción entre Colombia y Argentina. Argentina y España, se grabó en Colombia. Ah, bueno, Colombia, Argentina, España, bueno, bueno, totalmente país, totalmente diferente al nuestro, pero ¿de dónde sale ese deseo de los productores, de tocar específicamente esta historia? Bueno, yo creo que es una historia muy bonita que contar, ¿no? Entonces, ellos vieron potencial en esta historia, decidieron venir a investigar y entonces finalmente hacer una serie acerca de esto. Y nos damos cuenta que realmente ellos no son los únicos, porque tenemos proyectos internacionales, como fue en el tiempo de las mariposas, no sé si me estoy confundiendo con el nombre, la película, no el libro, que en la que participó Salma Hayek como protagonista, fue una historia que aquí, el único dominicano que participó, creo que, no recuerdo si tenía dominicanos, pero yo sé que las principales no eran dominicanas. Ok. Bueno, mentira, yo creo que Michelle Rodríguez está en esa película. ¿Y tú qué crees de eso? Yo realmente creo que, como dominicanos, nosotros tenemos que estar felices de que nuestra historia se está exportando, porque al final del día, estas mujeres se han convertido en un símbolo, no solo de, un símbolo de resistencia y de empoderamiento femenino, y es bueno que este símbolo ya salga de República Dominicana, ¿no? Que seamos reconocidos por tener mujeres empoderadas, fuertes, luchadoras, tiene que ser un orgullo para todos, y creo que todos ganamos, porque más personas conozcan la historia de las Mirabal, ¿no? Y también, desde mi experiencia, hay algo muy lindo y mágico de ver personas de toda Latinoamérica representando personajes dominicanos. Es como tanta gente diferente, pero no tan diferente, porque al final todos somos latinos, contando una historia muy de nosotros, y eso a mí me llenó de orgullo verlo. Las hermanas Mirabal en esta serie están protagonizadas por dos dominicanas, una cubana, y bueno, para agregar a Dede Mirabal, por una puertorriqueña. ¿Cómo fue esa dinámica por ustedes? Sandy Hernández, tú, Alina Grover, Esinet Aponte, ¿cómo fue esa dinámica? Genial. Yo tengo dos hermanos, yo no tengo hermanas, y yo siento que yo viví la experiencia de tener hermanas. O sea, como en la primera o segunda semana, creo que fue incluso la primera semana de rodaje, un día todos nos juntamos en la habitación de Sandy, y lo que ocurrió en esa habitación fue algo como mágico. O sea, nosotros hicimos click de una vez, y era como que éramos hermanas, de verdad, o sea, nosotras nos íbamos molestando, y nos protegíamos, nos queríamos muchísimo, o sea, fue algo increíble. La química que nosotras teníamos era increíble. ¿Con cuál de los personajes que ellas interpretan es que tú te más te relacionas en la serie, en la historia? Con Minerva. Hay una relación, María Teresa es muy seguidora de Minerva, ella la idolatra mucho, y sigue sus pasos, porque ella ve a Minerva como una mujer tan fuerte, y quiere seguir los pasos de ella, por eso entra en la revolución, o sea, ella ve a Minerva como un ídolo, y la sigue constantemente. Y la relación entre ellas, también Minerva es como protectora hacia María Teresa, y hay una dinámica muy linda entre ellas dos, realmente. Bueno, hasta cierto punto, desde un punto de vista, fue un poco más sencillo para ti, porque también es dominicana, y fue yo eso. Realmente yo siento que no, yo siento que, y esto pasó no solamente con las chicas que hicimos de las hermanas, yo creo que, y esto también mucho mi percepción de la latinidad, yo realmente entendí qué es ser latino en este proyecto, porque yo siempre, yo nunca me veía como que viviendo en un sitio fuera de la República Dominicana, porque siempre extrañaba como ese calor humano, y entonces en este proyecto mi percepción cambió completamente, porque era como que, ok, lo que yo siempre busco en República Dominicana no es algo exclusivo de República Dominicana, es algo que se ve en toda Latinoamérica, o sea, todos los latinos nos gusta, somos muy, como muy calurosos, nos gusta mucho la chercha y coro, y me sentí como muy en casa, siento que, que, que era eso, me sentí en casa. Yo supongo que desde niña has escuchado mucho de las hermanas Mirabal todos, desde la educación básica, bachiller, la universidad, hasta en el día a día. En el caso tuyo como mujer, ¿qué tanta influencia, desde el punto de vista de los ideales de las hermanas Mirabal, influyeron en ti? Bueno, yo crecí viendo y escuchando la historia de las hermanas Mirabal, obviamente, como todos los dominicanos, pero realmente yo la historia que conocía de ellas, no te voy a mentir, era limitada. Más que yo sí fui, visité el museo cuando estaba en un bachiller, conocía la historia de ellas, que habían sido luchadoras, pero realmente yo siento que yo conecté más con ellas en este proceso, con este proyecto, porque siento que empecé a apreciar más toda la labor que ellas hicieron. Y creo que eso puede ser verdad para, para todos, ¿no? O sea, mientras más tú aprendes de algo, más tú lo aprecias, porque más tú reconoces la labor que hubo detrás de eso. Y yo siempre me he considerado una mujer muy empoderada. Y creo que el tener que interpretar una de estas mujeres me llenó de mucho orgullo, porque una cosa es en mujer empoderada en el 2023, pero otra cosa es en los 60. Entonces, es como, no en los 60, en los 50, porque murieron en el 60. Esto fue como guau, o sea, qué calibre tienen estas mujeres, ¿no? Porque se tiraron al final la lucha contra un dictador y hicieron una diferencia. Murieron en el proceso, pero definitivamente hicieron una diferencia. Y siguiendo esa misma línea que, bueno, ya escuchaste mucho sobre ella, chocaste con la realidad de que, bueno, no conozco tanto como yo creía, porque uno, ah, bueno, ellas son dominicanas, lucharon por nosotros, pero creemos que sabemos todo. Entonces, cuando tú chocaste con la realidad de que no sabías tal vez lo suficiente, o te enteraste de que hay más de dónde tomar y más lecciones de sus vidas, ¿cómo te preparaste para ese papel? María Teresa Mirabal, una mujer ya, o sea, empoderada, agribesora, todo eso, pero en el caso tuyo, ¿cómo entraste en ese papel, lo desarrollaste y le diste vida a tu estilo con la misma esencia que ellas nos enseñaron? Bueno, yo tuve la dicha de poder entrar en contacto con la familia Mirabal. Fue de la manera más loca para mí, porque yo fui a donde vi un dermatólogo y le decía, ah, mira, me voy del país por unos meses, necesito la receta para llevármela de viaje, para poder llevarme mis cremas en el bulto de mano. Y me dice, ah, pero ¿para dónde te vas? Y le cuento que me voy a hacer una serie. Y él me dice, ah, pero yo soy amiga, amigo de una de las hijas, no recuerdo si era de Jacqueline o, o sea, que es la hija de María Teresa, de una de las hijas de ella. Entonces me pone en contacto con Jacqueline, que es la hija de María Teresa. Jacqueline me pone en contacto con Luli, que era la mejor amiga de María Teresa cuando estaba en la universidad. Esto, bueno, esto fue una de las últimas cosas que yo hice, pero yo también, por ejemplo, leí En el tiempo de las mariposas, leí La fiesta del chivo, leí Vivas en su jardín y otros libros que también me recomendó Eminu cuando fui al museo, que ella me dio un tour por el museo. A mí y a Patria, o sea, la que hace de Patria, que es Alina, ella vino al país por eso también. Y toda esta experiencia me enseñó muchísimo sobre ellas. Yo siento que una de las cosas que más me ayudó fue, yo tuve la conversación que tuve con Luli, que era su mejor amiga. Eso me dio muchos detalles. Yo realmente soy de las personas que piensa que los personajes se crean como con esos pequeños detallitos. Y yo le hice muchas preguntas como, ¿quién le lavaba el pelo? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cuál era su música favorita? ¿Cómo eran esos inicios? ¿Su relación con Leandro? Y todas estas cosas me dieron mucho contexto que me ayudaron a crear el personaje de María Teresa. ¿Hubo un poco de conflictos, por ejemplo, de la información que tú tomaste directamente de su mejor amiga a la información que tal vez tenían los escritores o productores de la historia? Yo creo que no. En ningún momento, realmente yo no me concentré tanto en la parte histórica de lo que saqué de Luli, porque eso yo lo podía sacar de internet. Yo me enfoqué en Luli, en las cosas como más personales, que no van a estar en un libro. Tuve la cosa como qué le gustaba comer, qué le gustaba decir, cómo ella se sentía, cómo era su relación con Minerva, cómo era su relación con Patria, como cosas mucho más específicas que solamente una persona que estuvo ahí, me puede decir. ¿Y el reto más grande que tuviste en la serie al interpretarla? Durante el rodaje o alguna experiencia allá en Colombia, que fue algo total, no fue que tomaron de aquí el rodaje, sino que fueron allá a Colombia a hacerla. ¿Cómo fue ese proceso y también el reto tuyo? Mira, el proceso de grabar allá fue un sueño hecho de realidad, pero yo creo que fue una lucha muy personal que yo tuve en este proceso de grabar la serie y es como el síndrome del impostor, de que, o sea, yo estoy aquí en este proyecto, ¿qué yo estoy haciendo aquí? O sea, había actores súper estrellas de toda Latinoamérica y era como, yo soy una muchachita de 21 años en ese momento y yo estoy parada al lado de toda esta gente que viven de la actuación ya. Entonces fue como una lucha interior de yo realmente me merezco estar aquí, se darán cuenta de que yo soy una impostora y me van a mandar a mi casa otra vez. Fue una lucha constante, especialmente en ese primer mes de rodaje, pero después llegó entonces el proceso de decir, oye, si yo estoy aquí es por algo, yo me merezco estar aquí y incluso tuve conversaciones con alguna de las chicas acerca de esto y fueron una parte importante para mí de pasar por este proceso. ¿Te gustan los firepics? ¿La película biográfica o serie, este tipo de producción es así? Me gustan, me gustan, me gustan. También me gusta, no necesariamente, o sea, sí me gustan, o sea, me gustan en verdad. A si fuera a buscar una de referencia, alguna película, porque bueno, lo dijiste así, tan guau. ¿Hay alguna que te haya marcado aparte de todo esto de las hermanas Mirabal? O sea, ¿fuera de la historia de las hermanas Mirabal? Sí, una película biográfica o una serie biográfica. Bueno, no es una película biográfica, pero una película pasada en hechos reales. Ok. Argentina en 1985. La vi hace poco, hablé de ella en una entrevista que hice el viernes también, porque esa película me dejó loca después que la vi, que es la historia de el juicio que se hizo en Argentina en 1985, que metieron a muchísimos políticos presos. Y es una película que yo me mantuve estresada mientras la estaba viendo, porque fue demasiado buena. O sea, fue demasiado buena. Y saber, como que lo que hace los 5.000 O'Biopic tan... Que tú te quedes tan enganchada a ellos, es saber que alguien de verdad pasó por esto. Tú sabes, a diferencia de una película que tú puedes decir, bueno, puede estar basada en hechos reales, pero tú sabes que alguien de verdad pasó por esta situación. Y eso te toca. Me gustaría ir sabiendo el marco de la historia de la serie. O sea, ¿va a abarcar la vida completa de ella? Porque bueno, ya nosotros sabemos el final, pero hay que ver cómo lo presentan, lógicamente. Entonces, ¿qué va a abarcar? ¿Desde el nacimiento al final? ¿O tiene un enfoque totalmente diferente? Es más o menos, vamos a decir, los últimos 10, 12 años de su vida. ¿No es completo? No, no es el nacimiento, pero sí desde que empiezan, por ejemplo, los conflictos, por así decirlo. Ok. Por último, el mensaje ya de la serie. ¿Cuál va a ser el mensaje directamente que va a atacar? ¿O el feminismo? ¿O la lucha del empoderamiento? ¿Lo que pasaron? ¿Hay un enfoque totalmente diferente aquí? Yo realmente creo que la serie puede ser llamada, o sea, la serie es una serie feminista, podemos decirlo, porque al final todo lo que busca igualdad y busca empoderamiento femenino es feminista, pero sí, yo creo que la serie también trata de ser feminista, pero sin intentar serlo. Dígase, no estoy necesariamente hablando del feminismo, pero sí te estoy mostrando una mujer empoderada que lucha por su país, que por ende es feminista, ¿entiendes? Creo que no cae, no lo tiene que forzar, porque lo es, por naturaleza. Y el mensaje de la serie, yo creo que cada quien se puede llevar su propio mensaje, pero lo que Camila se llevó de esta serie es, irónicamente, esperanza, porque todo lo que vivieron estas mujeres es inimaginable, es insólito y es horrible que haya pasado. Pero algo que yo me digo a mí misma, quizás para poder dormir tranquila, es que toda su lucha valió la pena. Y República Dominicana definitivamente es un país mejor, gracias a estas mujeres, gracias a su lucha, y no solo de ellas, de muchas otras personas que lucharon a su alrededor y que han continuado luchando años y años después. Entonces, para mí la serie deja esperanza, porque nos recuerda que hay cosas que hacer y que cada uno puede poner un granito de arena para mejorar el mundo. Bueno, muchas gracias Camila, ha sido un placer y todo eso, compartir contigo, hablar sobre tu experiencia. ¿Vienen por ahí más proyectos de tu carrera, de tu filmografía? Bueno, últimamente te hemos visto en series más internacionales también. ¿Estás una fría en la oscuridad? ¿Estás una fría en la oscuridad? Bueno, básicamente, ¿hay más proyectos? Siempre hay más proyectos, siempre hay más proyectos. Pero realmente estoy, bueno, ustedes verán, ustedes verán cuando sea el momento. Excelente, pues bueno, va a ser un placer verte en otros trabajos y has sido de orgullo aquí para el Cine de la República Dominicana, tú como actriz, representar el cine dominicano. Así que muchas gracias. Invita por último al público para que vean la serie en Star Plus y todo eso. Bueno chicos, de verdad, si a ustedes les gusta ver historias de mujeres empoderadas, mujeres fuertes y de lucha, les invito a ver este 8 de marzo, a partir de este 8 de marzo en Star Plus exclusivamente El Grito de las Mariposas. Una serie en la que hago de María Teresa Mirabal y espero que la disfruten muchísimo. Bueno, mi gente de YouTube, ya ustedes saben, sigan a Camila en sus redes sociales si quieren saber más detalles sobre el estreno de esta serie, si quieren saber más detalles sobre su vida, síganla. Así ven los próximos proyectos en los que ella se encuentra. Recuerde suscribirse, darnos like y compartir este contenido, porque somos Recomendaciones TV Show. ¡Gracias! Gracias por ver el video.